Desde mi habitación. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32. Los amigos se abandonan y los enemigos se alegran, pero el Señor no repudia a su siervo. Sin duda, el Señor me reconocerá incluso aquí y me dará nuevas señales de su consideración favorable. Pero se aproxima el día cuando deba estar delante del grandioso Padre. ¿Qué bendición es pensar que Jesús me confesará entonces? Él dirá, este hombre realmente confió en mí y estaba aunente a sufrir reproches por amor de mi nombre. Por esa razón, yo lo reconozco como mío. El otro día, un gran hombre fue hecho caballero y la reina le entregó una insignia enjollada. Pero, ¿qué importancia tuvo eso? Será un honor que sobrepase todos los honores cuando el Señor Jesús nos confiese en la presencia de la majestad divina en los cielos, que nunca me sienta avergonzado de reconocer a mi Señor, que nunca me abandone a un cobarde silencio o acepte una componenda proveniente de un corazón desfallecido. ¿Acaso me avergonzaré de reconocer a aquel que promete reconocerme? Reposo Las aguas quietas y tranquilas como el rocío, arroyos y pozos que nos invitan a descansar y refrescar nuestra alma. Las aguas quietas y tranquilas como el rocío, arroyos y pozos que nos invitan a descansar y refrescar nuestra alma.